Xbox y Nintendo planean no participar en la E3 de este año, según reportes del medio IGN. Las sospechas sobre la salida de estas dos grandes empresas del evento más importante del verano comenzaron hace una semana. La cabeza de Xbox, Philly Spencer, mencionó en una entrevista que mantienen un trato cercano con los organizadores del evento, aunque mencionó que celebrarán una transmisión especial con sus novedades durante el mes de junio. Nos confirmó que formarán parte del E3. Por otra parte, fuentes cercanas al IGN indicaron que Nintendo podría retirarse y presentar su conferencia en una fecha posterior a la E3 con su tradicional Nintendo Direct. De ser así, las tres empresas más grandes de videojuegos terminarían fuera de la convención más importante en la historia de la industria. La E3, por su parte, lleva años experimentando una crisis interna que ha provocado que sus últimas ediciones sean ampliamente criticadas y cuya experiencia ha dejado mucho que desear a los fans.